En contenido y en forma, es sobre lo que hemos trabajado. El contenido de las imágenes que vamos a ver está dividido en cinco bloques, por así decirlo. Tenemos un bloque en el que aparecen imágenes de actividades, de espacios, de elementos que unen a la comunidad, como es la Semana Santa, como es el Campeón de Santiago, como es toda la gente que salió a las calles cuando hubo un atentado en Monceme y como han sido las edades del hombre que además cumplimos prácticamente años a la vez. Después vamos a tener un bloque que lo llamamos Historia, en el que está representado esta pared de la derecha, en el que cada imagen que hay, hay una historia de la derecha. Después tendremos otro bloque en el que lo hemos llamado Hechos, que son los acontecimientos más importantes o que hemos creído más importantes que han ocurrido en los 45 años, dentro del espacio que tenemos hemos tenido que seleccionar bastante. Tenemos otro bloque en el que llamamos Espacios, que son aquellos lugares emblemáticos de Castilla y León, espacios naturales, lugares que hemos considerado que son importantes dentro de la comunidad. Y tenemos un último bloque que es de personas, personas en el que lo más representativo yo creo que han sido nuestros premios Cervantes, que aparecen ahí junto a personas anónimas, bueno, pues, gentes de pueblo, gentes sencillas. Y para acabar, hemos hecho un espacio un poco interactivo, en el que aparece la imagen de caballaría de Valladolid, para que la gente pueda fotografiarse, llevarse un recuerdo de Valladolid, también visitando la exposición. Tenemos una pantalla en la que los visitantes de la exposición van a poder interactuar y ver un poco nuestra herramienta de trabajo, que es la página de la agencia. Y tenemos también otra pantalla en la que hemos querido también hacer un pequeño homenaje a nuestros clientes. Todos los periódicos que utilizan nuestras imágenes se van a ver las portadas con imágenes que han utilizado de ICAL la mayoría, bueno, todos los plásticos de todos los periódicos que son clientes de la agencia. Veréis también que hay un vinilo gigantesco, representando el logotipo de lo que es la Junta de Castilla y Llón, en el que hay más de 2.000 caras. Esas caras son las caras que hemos considerado de las personas más representativas en los últimos 25 años en la comunidad. Es complicado buscarse, pero seguro que aparecen algunos de los restantes que están aquí en mi casa. Y para acabar ahí, tres cubos en los que están también llenos de imágenes de estos últimos 25 años, que la gente puede tocarlos, sentarse, bueno, puede moverlos, visualizarlos. Un poco el contenido de la exposición básicamente es esto. Y después también es muy importante para nosotros la forma. Nosotros creemos que las fotografías, tenemos en cuenta lo que ocurre, los acontecimientos que ocurren en Castilla y Llón de una forma sencilla, de una manera sin complicaciones, con unas composiciones sencillas, para que la gente rápidamente al ver una fotografía en un medio de comunicación sepa lo que ocurre, sin tenerse que pensar o que buscar algo. Si echáis uno a mirar a toda la exposición, vais a ver que no hay ninguna imagen que se destaque sobre las demás por la composición, por la iluminación. Y eso es un poco lo que estos últimos 12 años los fotógrafos de la agencia trabajamos, en que las imágenes que nosotros conocemos a nuestros clientes, las que aparecen en un medio de comunicación, sean fáciles de ver, sean muy fáciles. Y eso, pues ahora si queréis echarse un vistazo rápido, lo vais a ver, que no hay ni una imagen que sobresalga sobre las demás. Y después, un poco por acabar, contaros que lo principal de la gente que hacemos fotografías en ICAL es contar vida. Y por eso hemos citulado un poco las fotos de la vida. Ya lo dejo con Cartier-Person, hace muchos años, que él hacía fotografías porque le interesaba la vida, sobre todo. Y es un poco lo que nos hemos basado en estas imágenes. Al final, lo que vamos a ver es un trozo de vida. Y simulando un poco a todas las familias. En mi caso, pero estoy convencido que todos recordaréis que nuestras abuelas sacaban su caja de membrillo con las fotografías de toda la familia, y te iban contando esas cosas, esas historias, esa vida que había dentro de esas familias, pues la agencia ICAL lo que ha hecho es abrir esa caja de membrillo, sacar esas 300.000 fotografías para enseñarles a la gente, contar la vida que hay en Castilla. Un poco es esto lo que hemos intentado hacer. No sé si lo hemos conseguido, pero bueno, o has estado a ti. Muchas gracias. Ahora volveremos, lo habéis conseguido. ¿Alguna pregunta que queréis hacerles? Pues si no, vamos a ver.